Muy bien, chicos, vamos a iniciar con nuestra hora de convivencia. Vamos a tomar la asistencia correspondiente a esta hora. Tengo Ivana. Presente, Miss. Tengo a Steve. Presente, Miss. Buenos días. Buenos días. Tengo a Joan. Joan, Cristel Cordero. Presente, Miss. Mi hija viene, que anda con el estómago flojo y de mi hija. Ok, está bien, gracias. Mía Fuentes. Presente, Miss. Christopher González. Gracias. Taís. No, perdón, Jorge. Jorge, estás perdido. Presente, Miss. Gracias, Taís. Buenos días. Buenos días, Miss. Gracias. Buenos días, dígame. Buenos días, Miss. Disculpe. En las temáticas no hicieron nada. O sea, en las hojitas. No, en las hojitas no trabajamos. Solo trabajamos actividad en línea y la introducción a nuestro tema. Muchas gracias. No se preocupe. Gracias. Mía Mantuano. Presente, mi hija. Gracias, mi hija. Sheila Morán. Yoel y Pita. Gracias. Gracias. Y que Pinar Gote. Presente, mi hija. Gracias. ¿Presente, mi hija? Presente, mi hija. Gracias. Rafa. Steven Rafael. Eicali y Lucas. Gracias. Presente, mi. Gracias. Doménica Zurita. Charlotte. Presente, mi hija. Gracias, Doménica. Charlotte. Gracias, Charlotte. Annie. ¿No está? Jadie. ¿No está? Perfecto. Vamos a ver entonces. Vamos a continuar. Voy a compartir entonces nuestro material del día de hoy. Veamos. Por aquí. Por acá. Me confirma si se visualiza nuestro material, ¿ya? Sí, mí. Sí, ¿qué ve? Dígame qué ve. ¿Qué observa? Familia. Ya, una familia y una imagen. Una familia unida. Sí, una familia. Muy bien. ¿Solo la diapositiva observa? No, solo y también la imagen. Ya. Muy bien. Vamos a ver. Recordemos que estamos empezando ya nuestro tercer parcial. Vamos a iniciar nuestro tercer parcial de este quimestre y vamos a empezar con un tema muy importante. Me decían ustedes que ahí se ven una familia, se ven unas personas, se ven dos manitos. Pero esas dos manos, ¿qué pasan con esas dos manos? Es que igual, está. Es igual. La manita, la manita, la, 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 la que tiene manito. Está saludando, sí. Está subiendo la manita, lo que tiene todo es el S. Ya, muy bien. Dos están dando la mano, ¿verdad? Para saludarse, me dice, está ahí. Muy bien, se están saludando, se están dando la mano. Muy bien. Y yo le pregunto a usted, cuando usted se da la mano con un compañero, ¿señal de qué es? ¿Qué señal puede ser esa? ¿Qué está pasando ahí? Un desierto, amistad. Muy bien, de saludo, de amistad, de respeto, ¿verdad? De educación, porque usted cuando llega a un lugar, ¿usted qué tiene que hacer? La mamá, ¿qué le dice? Cuando lleguemos, usted tiene que... Saludar. Saludar, muy bien. Ese saludo es señal de respeto, ¿verdad? Ese saludo es señal de respeto que usted tiene a los demás. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar nosotros. ¿Mande? Vamos a ver sobre el respeto a los demás. ¿Cuál va a ser nuestra destreza que vamos a trabajar? Escuche. Practicar normas de respeto consigo mismo y con los demás seres que lo rodean. Es decir, yo debo de respetarme a mí mismo y debo de respetar a los demás. Y usted me va a decir, Miss, ¿y cómo me respeto a mí mismo? ¿Quién puede decirme cómo nos podemos respetar a nosotros mismos? A ver, ¿qué me dice cómo me respeto? Cuidando nuestro cuerpo, dando amor a las personas. Ya, cuidando nuestro cuerpo, dando amor a las personas. Muy bien. Que de mi boca no salgan malas palabras ni malos deseos. No lastimarme que haciéndome marcas. Que me parezca bien, sentí al... ¿Cómo? Que mi cuerpo esté limpio. Que mi cuerpo esté limpio. Muy bien. Que mi cuerpo esté... Ya, muy bien. Debo de cuidarlo también en su alimentación. Perfecto. Vamos a ver el objetivo. Desarrollar su autonomía mediante... El cuerpo es el templo que Dios hizo. Muy bien. Porque Dios es el templo que Dios nos ha dado. Perfecto, Estil. La educación. Ajá. Mediante reconocimiento de su identidad en el desempeño de las actividades cotidianas individuales para fomentar la seguridad, la confianza y en sí el respeto, la integración y la sociabilización con sus compañeros. Otro objetivo es que las comunidades educativas son la capacidad para transversalizar el enfoque ambiental e implementar proyectos nuevos. Si yo no me relaciono con mi entorno, si yo no soy educada con los demás, ¿los demás serán educados conmigo? No, ¿verdad? No. No, ¿verdad? Si yo no me respeto, ¿los demás me respetarán? No. No, ¿verdad? Muy bien. No. Yo primero tengo que respetarme. Muy bien. Hay que respetar. Ajá. Siga, siga. Tenemos que respetar. Sí. Sí. ¿A mí? Debemos de respetar para que Dios se ponga feliz y contento y no esté triste. Muy bien. ¿Pregunto yo? La respeta de papá. Ajá. Muy bien. Respetar a los padres sobre todo. Vamos a ver. Escúchame un ratito aquí. Christopher, sin gritar, ¿qué observas en la imagen, Christopher? ¿Qué se observa en la imagen? O sea, o sea, un niño y una niña, el niño tiene juguetes. ¿Ya? La niña tiene un carro y la niña tiene una muñeca. ¿Ya? Muy bien, ¿verdad? Yo observo una caja de juguetes como dijo Christopher. Me dice que el niño tiene un carro y la niña tiene una muñeca. Muy bien, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí, Thais? Ellos están, ¿qué están haciendo? Guardando sus juguetes. Guardando sus juguetes, ¿verdad? Teniendo todo en orden. Pero yo pregunto, ¿ellos están peleando o están jugando tranquilos? Están jugando y el niñito y la niñita le prestó al niñito para que juegue. Muy bien, correcto. Muy bien, puede ser, ¿verdad? Está en lo correcto, Steve. Yo veo que ellos están jugando con educación, con respeto. Y puede ser que uno de los dos le prestó el juguete al otro compañero. Como se lo pidió con respeto, con educación, ellos están jugando tranquilos y felices, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá, saben compartir. Saben jugar respetándose el uno al otro. Vamos a ver el siguiente videíto. Vamos a ver un pedacito del siguiente videíto que nos dice respeto. Había unos niños que eran irrespetuosos con sus padres y las personas mayores. Consideraban que ya habían vivido mucho y que estorbaban. Cuando hablaban, se burlaban de ellas y pensaban que eran tontas y lentas. Un día, se encontraron una perla que trataba de decir algo. Pero ellos no tenían tiempo para escucharse más que a sí mismos. La perla trataba y trataba de decirles algo. Y ellos, como todo lo que les molestaba en la vida, terminaron por arrojarla lejos, rompiéndola en pedazos. Los pedazos se fueron por un túnel. ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡Suscríbete al canal! Y vio que se había vuelto a unir milagrosamente y se las puso en la mano. Les dijo que solo los superhéroes pueden escuchar a las perlas. Nadie supo lo que la perla dijo a los niños. Sin embargo, a partir de ese día, ellos descubrieron que las personas mayores son como todos los demás y que tienen un gran valor. Ellos empezaron a compartir ratos inolvidables con los adultos mayores que conocían, al igual que con sus padres, y pronto se dieron cuenta de que es importante hablar con los demás y escuchar. Las personas mayores dejaron de ser percibidas como tontas para convertirse en los mejores amigos de los niños. Les enseñaron la belleza y tranquilidad que se experimenta al sentarse para apreciar una puesta de sol o una flor. También les mostraron la importancia de respetar a todas las personas y a sí mismos. Aquellos niños cambiaron y se veían mucho más contentos. También los demás niños y adultos aprendieron a respetar y a apreciar a los demás. Todos aprendieron la importancia de estos elementos como parte de una filosofía de vida que les permitió salvar su ciudad y a ellos mismos. Todos aprendieron a controlar el enojo y el estrés. Aprendieron también a mejorar su dieta y aumentar su actividad física. Además, ellos aprendieron la importancia del soporte social y redescubrieron cómo esos elementos les permiten estar sanos y más felices. Muy bien, ¿ve? Nos dice pues que ellos descubrieron a qué, qué empezaron a hacer ellos si ellos primero eran desobedientes, no obedecían a nadie, no respetaban a nadie. ¡Ajá! Los abuelitos les dijeron que los demás, los demás los tienen que respetar. Así es, que tenían que respetar, ¿verdad? Y cuando ellos respetan, los amigos tienen que respetar, porque también lo van a querer. También lo van a querer. Muy bien, exacto. Si ellos empezaban a respetar, los demás los iban a respetar a ellos, ¿verdad? También iban a empezar a respetarlos. Iban a respetar todas sus opiniones, sus ideas, sus pensamientos. Y las personas los iban a querer respectivamente. Muy bien. Es por eso que yo les tengo hoy día, ¿qué es el respeto? El respeto es un concepto que hace referencia a la capacidad de valorar y honrar a otras personas. Tanto sus palabras como sus acciones. Aunque no es, aunque no aprobemos ni compartamos todo lo que se haga, el respeto es aceptar a la otra persona y no pretender cambiarla. Es decir, que si esa persona de pronto hace algo que no le gusta, usted tiene que respetar lo que esa persona haga. Solo debe tratar de aceptarla, asimilarla y compartir y guardar respeto desde su punto de vista, desde su opinión. Respetar a la otra persona no es juzgarla por sus actitudes o conductas o pensamientos. No se le reprocha nada ni esperamos que sea otra persona. Cuando yo me respeto, soy capaz de respetar a los demás. Si yo respeto mi opinión, si yo respeto mi idea, si yo respeto mi pensamiento, yo voy a respetar las ideas y los pensamientos de los demás. ¿Sabe cuáles son las muestras de respeto? Cuando no se grita, cuando no utilizamos malos términos para dirigirnos a alguien, es decir, cuando no insultamos, no decimos malas palabras. Cuando se saluda, cuando se utilizan las palabras mágicas de agradecimiento, de por favor, de gracia, de perdón. Cuando se pide disculpas si se ha equivocado, cuando usted acepta y reconoce el error. Cuando trata a los demás como quieres que te traten. Cuando usted quiere pedirle a alguien y decir, oye, tú, ven acá, pásame eso. ¿O cómo deberíamos de decirlo? Por favor, puedes pasar eso. Por favor, puedes pasarme eso. No tienes que gritarle. No tienes que gritar. Muy bien. Él te está dando respeto, amor. Así es. Y una vez que esa persona... Puedes pasar eso. Correcto. Y supongamos que se me cayó el marcador, ¿verdad? Yo le dije, hola, compañero, por favor, ¿me puedes pasar el marcador? El compañero me lo pasó. ¿Yo qué ahí debo de decir de nuevo? Gracias. Gracias, ¿verdad? Muchas gracias. Y debo respetarme, dice, a mí mismo. Debo de respetarme a mí mismo. Vuelvo a indicarle. Si yo no me respeto, nadie me va a respetar. Y usted va a decir, mi, pero ¿y cómo yo me respeto? Hay muchas personas, hay muchos niños que cuando van creciendo muchas veces les gusta tratarse mal. Ay, no, mi, es que yo no sé, es que yo soy bobo, es que yo no puedo. No, yo debo de respetarme a mí mismo y debo decir, yo sí puedo. Yo soy muy inteligente. Yo debo de realizarlo. Yo puedo hacerlo. Entonces, ahí me estoy respetando a mí mismo. Ok, mi amor, un ratito. Me estoy respetando a mí mismo. Entonces, yo ahí sí me voy a estar respetando porque estoy considerándome lo que yo puedo hacer. Lo que yo valgo, lo que yo realizo, tiene un sentido y un significado para los demás. Si yo me trato mal, ¿cree que las demás personas me van a tratar bien? No, no, ¿verdad? Exacto, no, no lo van a tratar bien porque usted mismo se está tratando mal. Entonces, yo debo de tratarme bien y debo de tratar bien a los demás, ¿verdad? Muy bien, yo tengo una hojita. Tengo una hojita, tengo una hojita. Sí, tenemos una hojita. Va a buscar la hojita. Sí, se ve la parte negra. ¿Ahí? ¿Ya se ve bien? Se ve la cosita arriba negro. ¿Ahí? No, ya voy a volver a compartir entonces. Recordemos que nosotros queremos dirigirnos a alguien y queremos demostrar respeto, debemos de utilizar, ¿quiénes? Las palabras... Mágicas. ¿Cuáles son esas palabras? Buenas tardes, gracias, por favor. Perdón, perdón, discúlpame. Gracias. Gracias. Hola, buenos días, ¿verdad? Modales también de educación. Mami. Mire, aquí tengo una imagen donde dice, el respeto no es hablar de usted, es consideración y buen trato hacia los demás. No es que yo solo debo decir, ah, no, sí, yo sí respeto, yo sí respeto, yo sí respeto, pero el rato de la hora, pero el rato de la hora, cuando lo debe demostrar, por ejemplo, la abuelita le dice, pásame, hijita, eso, por favor. Ay, no, abuelita, usted mismo recójalo. ¿Estaré demostrando el respeto? No, no, lo debo recoger. Ajá. Ahí estaría haciendo, lo debo de recoger, porque si no yo estaría haciendo todo lo contrario a lo que yo digo. Perfecto. Tenemos aquí una hojita y dice, escriba así donde los niños practiquen el valor del respeto, y no donde no lo practiquen. Así que, entonces usted va a escribir así. Va a escribir. Por mí, eso ya lo hicimos. No hemos trabajado con sí y con no, porque recién usted va a aprender eso. Sí, así, la S con la I. Aquí hicimos un niñito que se subió a la mesa. Ajá, y no donde corresponde, ¿sí? Y no. Muy bien, Steve, voy a trabajar con Steve. Steve, entonces, el niño que está en la mesa, ¿está demostrando el respeto? No. No, entonces aquí abajito del niño, yo le voy a poner no. La N con la O, no. No está bien lo que él está haciendo. No está correcto. No. Sí, eso me le voy a poner el saco, que es el que está en la mesa. ¿Ya? El niño, ¿qué le está haciendo a la niña Ivana? Este niño, voy a poner con Ivana. No, le está cuestionando el cajetito. Gracias, Steve, muy bien. Le está cuestionando. Ivana, ¿y estará bien eso? No. No, entonces ponemos aquí, no, no debe de hacerle eso a la compañerita, no, no. Mija, ¿qué está haciendo el de aquí? La tercera imagen, Mía Mantuano. Está rompiendo las hojas. Está rompiendo las hojas. ¿Estará bien entonces lo que él está haciendo? No. No, ¿verdad? Ya sea que sea de él, o sea de algún compañero, no debe de dañar sus cosas. Porque si él no respeta sus materiales, ¿alguien más va a respetarlo? No. No, ¿verdad? No. Así cualquier persona. No, el hijo que no rompa nada. Así es. No, el hijo que no rompa nada. No, el hijo que no rompa nada. Ajá, porque así cualquier persona que venga va a coger y le va a dañar también sus cosas y él no va a poder decir nada porque él mismo las está dañando, ¿verdad? Entonces, ¿qué ejemplo le va a dar a los demás de que cuiden sus cosas? Vamos con el de abajo. Me voy con Rafa. Rafa, Rafa. Hola, hola, Rafa. Rafa. Rafa, Rafa. No, no, no. Ya, Rafa. A ver, Rafa, ¿qué está haciéndole esta niña a la compañerita? ¿Qué está haciéndole? Está, está peleando. Está peleando. ¿Qué le está haciendo? Está, ah, la está mordiendo ahí, ¿verdad? ¿Estará bien que la compañera la muerda? ¿Debe de hacer eso? No, ¿verdad? Me moviste la cabeza, pero háblame, dime, ¿sí o no? No, 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 entonces aquí abajito le vamos a poner no, porque no debo de lastimar a ninguno de mis compañeros. Imagínense, si yo lastimo a mis compañeros, cuando mis compañeros quieran hacerme algo, me lo van a poder hacer, me van a poder pegar. No, hay que decirle a la maestra. Hay que decirle a la maestra, ¿verdad? Si yo los golpeo, después mis compañeros van a coger y también me van a querer golpear. Pero en cambio, si en lugar de pegarles, de morderles, yo los, yo converso, entonces vamos a poder dialogar. Doménica, ¿te escucho, Doménica? Me invitaré a mí, soy Doménica. Muy bien, Doménica. Vamos, Doménica, con usted en la siguiente imagen. ¿Qué le está haciendo ella, el compañero? Yo he pillado el gote. Muy bien, qué pilas, mis chicos. A ver, ¿qué le está haciendo ella? ¿La está empujando? ¿Yo debo de empujar a mis compañeros? No. No, entonces... ¿Puedo pintar? ¿Puedo pintar en un punto? Entonces le ponemos no, solo podemos pintar lo que esté correcto, lo que sí se puede hacer. ¿Qué quería? ¿Ya? ¿Cómo? ¿No puedes comer todavía? ¿Ya mismo nos vamos a recreo? Vamos con Iker Pinar Gote. ¿Qué están haciendo los compañeritos aquí? Sí, ya la misma me pregunta a mí. Sí, mi amor. Iker Pinar Gote, ¿qué están haciendo ellos aquí? ¿Qué Pinar Gote? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!